Nocturno, al que hemos llamado Clarbus, este servicio de transporte nocturno tiene el propósito de ofertar movilidad a las personas que están activas durante la noche y que en el caso de Puebla y de su zona conurbada son cada vez más las personas que lo están, en lugares de trabajo, en lugares de recreación pero muchas de ellas tanto en centros comerciales, restaurantes como incluso en la industria de tal suerte que vamos a echar a andar esta alternativa de movilidad para quienes están activos durante la noche y se trata de brindarles una opción segura, confiable y desde luego a precios más reducidos de los que hoy les están teniendo que invertir para poder movilizarse durante la noche. Queremos decirles a ustedes que este va a ser un programa piloto que va a durar 90 días y que va a funcionar, decíamos, a partir del próximo día jueves y va a funcionar de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Van a correr a lo largo de nuestra zona metropolitana, van a correr 5 rutas radiales, solamente 5 en este momento. Estas van a salir de todas, tienen como punto de origen el Paseo Bravo.